Para mi amiga Nilda del Valle y Rubita Rezarori, de Buenos Aires, se llaman Ari Virecañi. Para mi amiga Nilda del Valle y Rubita Rezarori, de Buenos Aires, se llaman Ari Virecañi. Para mi amiga Nilda del Valle y Rubita Rezarori, de Buenos Aires, se llaman Ari Virecañi. Para mi amiga Nilda del Valle y Rubita Rezarori, de Buenos Aires, se llaman Ari Virecañi. Mismo se ahogado mi, se leje a catena, o se no malandu, a menta, a sañame. Música 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 Música